Hola, mi nombre es Yuliana García, yo tengo una empresa de elaboración de productos cárnicos, principalmente mi producto estrella es la morcilla y decidí no desaparecer. La actividad económica en nuestra empresa es la producción, elaboración y comercialización de productos cárnicos. Entonces empecé a dar a conocer mi producto por medio de imágenes de redes sociales, de envío a todos mis contactos de mi nuevo proyecto de negocio. En este momento el código QR que tenemos lo que hace es enviar un mensaje a mi número WhatsApp realizando un pedido del producto. El tema del código QR lo aprendí por medio de mi hermano, él también tiene una empresa de emprendimiento y empezó a utilizarlo dentro de sus publicaciones. Las herramientas tecnológicas que utilizo en mi empresa son el código QR, el WhatsApp, en el computador normalmente siempre estoy trabajando el tema del Excel y todas las herramientas ofimáticas. También el uso del celular ha sido pues siempre fundamental en mi empresa. Definitivamente las herramientas tecnológicas han sido fundamentales en el crecimiento de mi empresa y en mi emprendimiento. Ha sido fundamental tenerlas, utilizarlas e implementarlas pues completamente. No desaparezcas, transfórmate.